Baby siento que te perdí y ahora me pierdo dentro de mi Recordando en el dialis que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Baby siento que te perdí y ahora me pierdo dentro de mi Recordando en el dialis que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Y siento que mi alma ya quedó vacía todo gracias a ti Baby estoy pasando por malos momentos y no estás aquí Todo el tiempo pasado que estuve a tu lado no puedo dejarlo ir Y sabes muy bien, siempre te amaré Todo lo que pasó, quedo en el ayer Quiero estar con vos, sin importar que Te lo digo girl, para ti estaré Baby siento que te perdí y ahora me pierdo dentro de mi Recordando en el dialis que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Baby siento que te perdí y ahora me pierdo dentro de mi Recordando en el dialis que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Las noches son frías desde que no estás Fuiste mi estrella y te fuiste fugaz La luna está llena de acaso en un lugar Me siento en la vera y empiezo a pensar Que esto es un sueño y voy a despertar Al lado de mis reinas en otra ciudad Llevalas a Roma y enseñarlas a amar Olvida problemas, nada de estar mal No creo que me ames menos que me quieras Sería incurable, escamas de sirenas Intento volar, intento escapar No soy capaz, todo que pueda No creo que me ames menos que me quieras Sería incurable, escamas de sirena No te puedo soltar Baby siento que te perdí y ahora me pierdo dentro de mi Recordando en el dialis que una vez te hice feliz Ya no puedo parar de fingir que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí, atrapado pensando en ti Baby siento que te perdí Ya no puedo parar de fingir que yo así puedo seguir Si esta mierda me tiene aquí Pensando en ti No puedo pues me seguir Bueno, quiero que me aprovechar la canción Gracias.